Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar acá. Hay muchos de ustedes que no somos nosotros, como decía recién, en la cana, porque ya lo conocemos. Acá hay una larga historia de trabajo y de compromiso por parte del programa Argentina Trabaja, como se se pasa. Historias que están cimentadas, instrucciones precisas de la Presidenta de la Nación, instrucciones precisas y directas de nuestra Ministra. Trabajo conjunto, instrucciones del compañero Isis, que nos ha acompañado en tantos momentos. Y que el abrazo con Carlos Boteaga y con César y con Mario Lufardo, que es Secretario de Gobierno. Hay un historio de trabajo conjunto, como se sepan, que es cuanto al desarrollo de la capacidad que tienen sus habitantes para potenciar mediante el trabajo comprometido. En el marco de un programa nacional, digamos que no está cambiando la vida a muchos de nosotros. Como decíamos con César hace unos minutos, todo lo que es la participación en el programa Argentina Trabaja fue creciendo. Poco a poco se fueron realizando los trabajos con mayor calidad, con mayor complejidad y fuimos formándonos y aprendiendo. En un momento determinado, en un momento determinado, nos dimos cuenta de que era muy dificultoso, sobre todo en toda nuestra provincia de Buenos Aires, que el sistema de salud se hiciera cargo de muchos cooperativistas, que estaban demandando una mejor atención razonablemente, porque tenían mejores habilidades de conocimiento de sus propios derechos. Y en ese sentido comenzó este programa de formación de promotores, que contó desde el primer momento, con el apoyo de Bocalo, que lo discutíamos, lo charlábamos, antes que fuera intendente, y él nos impulsaba, el mayor impulsor está dando ahora. O sea, no es que hayamos traído gente formada de otros lados. Aquí lo que se formó es a los compañeros de José Cepal, de cada cooperativa uno, para que fuera el custodio, el que premiera las situaciones y custodiar la salud de cada cooperativa. Ese compañero es muy importante, ese compañero es el que mira al interior de la cooperativa y ante cualquier problema que haya, de cronicidad, de mamá embarazada, o de lo que aparezca, lo impula al sistema de salud. Y son estos compañeros promotores quienes visitan casa por casa, llevando la balada de la salud, para el caso de enfermedades respiratorias, para el caso del dengue, para el caso de todas las problemáticas que realmente como pueblo tenemos que enfrentarlas desde una mirada de prevención y de cuidado. Esto lo vamos a incrementar. Y por eso, realmente, voy a un más fuerte abrazo de la ministra, cuando yo venía para acá, le comentaba esto. La ministra está muy comprometida con todos los daños que causó la tormenta de Semana Santa. En algunos distritos fue realmente muy grave, y muy grave es, como todos ustedes saben, para los compañeros más humildes, digamos, ¿no? Porque ha sido duramente volviendo a las personas. Pero ella me insistía mucho en que José Cepal, que tiene tan buena gente, que teníamos que profundizar la formación de promotores. Para que, en las nuevas etapas y los nuevos desafíos que se vienen este año, contemos con un fuerte equipo de promotores de salud, formados, conducidos por la Secretaría de Salud del Distrito, formados y trabajados por Alejandra y otros compañeros, donde Carlos y Lucía tengan la posibilidad, como cadenistas de salud, de seguir trabajando juntos y, con lo tanto, con el acuerdo de la compañera y mi todos, todo lo que ponemos en esfuerzo para que podamos caminar juntos y cuidando la salud de nuestros vecinos y de nuestra comunidad. Ese es el compromiso, es el compromiso que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tiene con cosas en paz y el agradecimiento profundo realmente a la consecuencia y a la fuerza con que el señor Intendente Municipal, la gente que compone el gobierno del Distrito, ha apoyado esta política. Bueno, les agradezco mucho.